Como parte de las medidas establecidas por la Dirección General de Educación Vial en la reactivación de sus servicios, se está brindando el curso teórico de manejo en las modalidades por tutoría, suficiencia y la modalidad regular únicamente para recuperación de puntos de la licencia. Dicho de otra forma, el curso regular de asistencia a clases para aplicar la prueba teórica por primera vez para usuarios particulares, transporte público e iletrados no se habilitarán todavía. Lo anterior se dispuso en acatamiento a las directrices estadas por el Ministerio de Salud y que restringen que toda reunión presencial no exceda más de una hora, ya que cursos están estructurados de manera que se abarquen todos los contenidos del manual del conductor en sesiones de cuatro horas diarias. En el caso de los irregulares, de lunes a jueves y en el caso de iletrados, dos veces a la semana durante un mes, lo cual excede por mucho las medidas sanitarias dictadas por salud. En el caso de la modalidad regular para recuperar puntos, se prepararon una serie de variantes que permiten abarcar los contenidos distribuyendo una parte presencial, una hora al día, y otra parte mediante una guía de estudio en casa, entendiendo que son conductores experimentados que deben reforzar los hábitos correctos de manejo y no requieren en gran medida la aclaración de dudas, sino más bien reforzar conceptos. En ambas opciones habilitadas, el interesado adquiere el manual del conductor y lo estudia por su cuenta. En caso de la tutoría, asiste el día antes de la prueba únicamente a aclarar dudas y en caso de que sea por suficiencia, solo se presenta a realizar el examen, colaborando ambas modalidades, además a que la gente salga de casa lo menos posible. Los cursos y pruebas teóricas se reactivaron esta semana en todas las sedes de educación vial en el país. Aquí en la zona sur, en Pérez Celedón y en Río Claro, únicamente ingresan a la institución personas con cita previa y sin acompañantes. En las aulas y laboratorios de cómputo se acomodó el espacio de manera que se cumpla con el aforo máximo y distanciamiento social permitido por el Ministerio de Salud. Además, se limpian y desinfectan luego de que son utilizados por un grupo de usuarios y como parte del protocolo de atención, se está solicitando a las personas que porten sus propios implementos de seguridad, como mascarillas, caretas y además lapicero. Además, se reitera el llamado del Ministerio de Salud para que las personas que experimentan síntomas de resfrío, fiebre, tos, no se expongan a salir de sus casas.